La mamá va a la shaya, la mamá va a la shaya Y si el juego de pelota no se detiene por llovista La predica no se detiene por llovista Y si el juego de pelota llovista Oh, los dueños de los equipos Los dueños de los equipos Los dueños de los equipos Solo necesitan Los dueños de los equipos no lo paran No vamos a parar ¿Qué quiere decir? No voy a parar aunque me mojen No voy a parar No voy a parar No voy a parar Si, la maya va a la shaya Nos da lina gaya Si, la maya va a la shaya Mis de Binba Folha Un moment de chana gaya Los dueños de los equipos no se detiene por llovista I nadie o mal al futuro Que el mejor de pensión Si, la maya va a la shaya en el Espíritu, hay gente que no conoce la lengua, hay gente que ve apariencia y no esencia, que hablo con gente que está viendo esencia, hablo con gente que está viendo esencia, con gente que está viendo esencia, con gente que está viendo esencia. El Espíritu de Dios me decía, yo me he preparado para venir para acá, son siete años, donde se van a preparar a cosechar lo que han sembrado, lo voy a repetir de nuevo, prepárense a cosechar lo que han sembrado, porque los que se mudaron ayer están viendo hoy que Dios es real, los que dijeron que no lo iba a regresar, han visto que Dios es real, los que señalaron, los que criticaron, los que no quisieron apoyar la misión, han tenido que ver que Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido fiel, que Dios temor, yo le he venido a pedir que Dios diagnostico, yo le he venido a pedir que Dios te llamó, yo le he venido a decir a otros, yo le he venido Es decir, Rúsofes, que Dios le está haciendo. Y que le vea un sueldo, le vea que más allá. Hoy, yo quiero que usted quede a su vecino que está a su lado. Y dígale, Dios le está haciendo conmigo. Dígale, Dios le está haciendo conmigo. oiga, abra la boca y dígaselo Dios lo está haciendo conmigo estoy en proceso pero Dios lo está haciendo conmigo lo está haciendo ay Dios mío, ¿qué es esto? lo está haciendo lo está haciendo lo está haciendo es que por años tu tierra la iglesia como que se convertían y se iban y se descarriaban y como que entraban y salían y yo le dije a Dios, se está lloviendo y Dios me dijo, yo no traje esto para Villahermosa completa yo traje esto para ellos dile a él y a su casa que así como está cayendo la lluvia comenzarán a caer las almas en la iglesia y que el dinero del show concluir ya lo puedo a Dios puede alabar a Dios yo también alguien tiene que decir se está mojando mi tierra alguien tiene que decir se está mojando mi tierra alguien tiene que decir se está mojando mi tierra 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 prepárate a recibir prepárate a recibir gente que se fue porque no creyó en la misión prepárate a recibir hijos que están descarriados que fueron influenciados prepárate a darle de comer a mucha gente por eso yo estoy viendo un liderazgo de formación que Dios te dio en su espíritu en tu espíritu y yo te veo dando biblia dando biblia dando biblia dando biblia yo veo a la iglesia disipulándola hasta los niños serán disipulados y yo veo a un equipo de mujeres locas intercesoras que Dios te ha entregado ahí a esas mujeres busca le va a son de aquí Dios te la va a honrar le va a le bucu y se taluco llegó tu tiempo oíste llegó tu tiempo llegó tu tiempo Tobías y Zambalá que intentaron detener la visión intentaron detener el crecimiento trataron de llevarte a reuniones para que la bajara pero dice Dios los profetas no son cobardes y como tú tienes un profeta y como tú tienes un profeta dentro de ti tú dijiste yo le voy a creer a Dios y el que no creían ya se casó el que no creían tiene dos hijos el que no creían ahora viaja y el que no creían Dios dice eres padre de multitud amén 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 давайте amén 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 atrás vamos Fuimos en su hija, fuimos en su hija, y dijiste a Dios, te voy a obedecer, aunque tengas que dejar el pellejo, pues suelta, esta actividad a ti me sabe a sangre, tú entiendes, un rabazán de aquí para el aire, pero Dios dice, los que me miran no son avergonzados, dice el Señor, no hay vergüenza para ti, no hay vergüenza para ti, no hay vergüenza para ti, y de mi hermosa puede salir algo bueno, sí, ven y ven, alguien puede decir, a la lucha. Vaya donde alguien con cara de gente unida, y dígale, si estás en un problema, estás en tu mejor tiempo, dígaselo, 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 dígale que estás en tu mejor tiempo, porque vas a conocer a Dios en el área que no lo conoces, yo te dije, vas a conocer a Dios en el área que no lo conoces, que se prepare la gente que te ha visto derribado, pero no destruido, que se prepare la gente, que se prepare la gente, porque Dios viene en esta temporada número 7, a aderezar mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. ¡Venga a alguien y dime, de nada sirvió, que estoy aquí todavía! Dígale, dígale, dígale que estoy aquí todavía. Esta casa de pe, la casa que Dios te entregó, será una casa de familia, porque antes de agosto estarás haciendo un bautizo masivo. Y yo veo que se multiplican, yo veo mujeres que están aquí, que son fieles a Dios y a la casa, que los maridos no están aquí, que están en la casa, que este año tú se lo vas a bautizar. Yo veo hijos, muchachos músicos que se fueron, que son hijos de mujeres que están aquí, que Dios se lo va a traer de nuevo, y ellos van a ministrar en el altar, porque yo te voy a decir una cosa, el ministerio de Cristo consiste en la liberación, en la restauración, en la misericordia, y en la justicia, y el ministro, y el evangélico, que no tenga misericordia, que no opere en justicia, que no ayude al otro, entonces viene de la descendencia de Caín. En la justicia, aquel maruf, también nos va a traer de nuevo. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Un aplauso Francisco que estaba saliendo, Tu saluto fuente, Jesús ¡Muchas gracias! Jesús Y mire a alguien con cara de profeta y dígale, transiciona. Diga, transiciona. El problema de la gente no ten las rocas. Diga, transiciona. El sistema nos cambia las ropas. El reino nos cambia la gente. Por eso, usted puede tener unos buenos muebles en su casa. Pero usted tiene en su venta porque no se merece tener unos muebles tan bonitos y por eso no se sienta. Por eso, cuando usted le regalan algo, usted tiene que esperar diciembre, una boda, un cumpleaños para podérselo. Porque usted tiene mente de estreno, no de día a día. Bueno, yo no he predicado todavía. Dígale a alguien, suelta la mente de estreno. Quiero dar gracias al Señor, a los pastores, a cada pastor que se encuentra aquí presente, cada profeta, cada evangelista, cada líder. Dígale a alguien, muchas gracias, qué honor. Aquí se está cumpliendo lo que Dios me dijo hace casi 15 años atrás. Y yo estoy feliz porque su palabra se cumple. Dígale a alguien, su palabra se cumple. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bendigo cada ministro que nos acompaña, tanto del área de Villahermosa como fuera de la ciudad. Me acompaña mi esposo, mi pastor, mi sacerdote, mi amigo, Pastor Juan. Ando con uno de mis líderes y con mis dos hijos, Elías y Eliezer. No son perfectos, pero están en el camino. Como está la vida y la calle, y usted tener sus hijos en la iglesia. No atarque ningún joven, ore y ayúdelo. Parece que las criticonas nos dijeron amén. Yo les voy a predicar así, aunque sea 30 minutos, porque sé que es tan temprano. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Están en alguna de mis hijas de la iglesia. Isaías 43, versículo 18. Dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Ni traigan a la mente las cosas antiguas. Tienes su biblia, su iPad, su celular. Y mire, alguien con cara de gente seria. Llegó la hora de que transiciones. Ustedes no digan con hambre, digan con energía. Díganle, llegó la hora de que transiciones. Con ese aplauso, yo les predico 30 minutos. Atrévete a entrar en el lugar secreto. Atrévete a decir, el Dios que lo hizo con mi pastor, también lo puede hacer conmigo. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Porque yo me voy a decir una cosa, pastor. Señor, aquí en Villahermosa, hay un espíritu que seca la juventud. Y el espíritu de religiosidad y de santidad ficticia. Tiene a muchos jóvenes afuera. Y tiene a muchos que están aquí medio secos. Pero yo te vine a decir, no te quites. Yo te vine a decir, no te quites. Yo te vine a decir, no te quites. Que a ti no te llamó la ciudad. A ti no te llamó el pueblo. A ti te llamó Dios. ¿Alguien puede aplaudir fuerte hoy aquí? Oye, cuando tú comienzas a cambiar, cuando tú comienzas a vivir, hola, de acuerdo a lo que Dios dijo. Te voy a decir más. Hay gente que viven de tu pasado. Hay gente que viven de tu pasado. Y ellos no toleran que la sangre que lo lavó a ellos también te lavó a ti. Hay gente, hay gente que no entienden que es verdad que pecaste, pero que es verdad que te arrepentiste. Hay gente que todavía no entienden eso. Hay gente que no entienden la gracia salvadora y redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Hay gente que no se atreven a transicionar porque fallaron. Y yo te vine a decir, una falla no limita a Dios. Te lo voy a repetir de nuevo. Una falla tuya no limita a Dios. La Biblia dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Alguien grite, alcancé misericordia. Diga, alcancé misericordia. En la transición, estás con ellos, pero no te pareces a ellos. En la transición, te bebes el café con ellos, pero no eres igual que ellos. Porque tú eres una alma libre. Tú eres una alma que tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria en el Calvario. Tú eres una alma que decidiste obedecerle a Dios contra viento y marea. Señores, y el hecho de que una gente esté en la iglesia, no quiere decir que está obedeciendo a Dios. No quiere decir que está alineado a la palabra de Dios. Dios, yo le decía al Señor, que el Señor me decía, vas a ir y vas a predicar. Yo quiero que tú sepas que la gente que vive en su pasado, en las cosas antiguas, tú vas a tener gente a tu alrededor que te van a desinformar. Porque todo el ignorante desinforma, van a tratar de distorsionarte, van a tratar de desviarte. De hecho, van a tratar de decirte cosas que Dios no te mandó a decir. Porque la persona que ha transicionado, no profetiza por lo que le dice. Profetiza por lo que le revela. Oh, Gloria. La gente que ha transicionado, no predica por lo que ve, predica por lo que recibió. La gente que ha transicionado, no predica por cómo se siente, predica por el depósito. Vámonos, la gente que ha transicionado, no profetiza en el alma. Porque el alma es el asiento de las emociones. Y ahí están las heridas, ahí está el odio, ahí está la raíz de amargura. Ahí está la división, ahí está la separación. Pero la gente, 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 pero la gente que ha transicionado, no olvidete asegurarte, sino según. Dios mío, yo siento que no está subiendo ahora. Deja más, hasta aquí va. Por eso, por eso hay gente, por eso hay gente que te dicen sinvergüenza. Y tú tienes que decirle, es que transicioné. Es que a mí se me reveló que Cristo viene. Es que a mí se me reveló que yo no puedo tener enemigos. Es que a mí se me reveló que quien va a jugar a la gente se llama Dios. Más, hasta aquí, más. Dile a alguien, salúdame. Que la sangre que te lavó a ti me lavó a mí, oíte. Dile, salúdame. Dile, salúdame. Que puede ser que cuando tú llegues a la puerta del cielo, yo sé a quien te da la bienvenida. Yo sé a quien te diga, oh, Dios te bendiga. Qué bueno que venciste la calumnia Qué bueno que venciste la crítica Qué bueno que venciste la depresión Qué bueno que venciste el pecado Alguien está aquí hoy en esta noche En tu transición Van a venir espíritu de pitones A decirte que Dios te dijo Sin él haber dicho nada Por eso cada iglesia tiene que tener Un plebiscito profético Porque la palabra profética Hay que colarla Quién la dio Cómo está la vida de ese que está profetizando Qué dice la mujer de ese profeta Qué dice el marido de esa profetiza Qué dicen en su casa Hello porque yo no soy agüita Porque estoy aquí arriba Oíste Yo soy agüita porque en mi casa Saben quién yo soy No reciba ninguna palabra Que no salga de la boca de Dios Vaya díganle a alguien Díganle a alguien No reciba ninguna palabra Vamos diga No reciba ninguna palabra Díganle no reciba ninguna palabra Que no salga de la boca de Dios Cuando tú has transicionado Y cuando tú has dejado el pasado atrás Van a tratar de opacar la visión Van a tratar de aniquilar la revelación Van a tratar de descontrolar Tu vientre espiritual Para que puse el feto en el espíritu que calga Pero yo te vine a decir ahora Yo decía predicando en Santo Domingo Que los procesos no se ven Si hay algo que habla mentira Son las redes sociales Ponga la gente abrazada Y que es mi uva Y se están divorciando Y que el hombre que yo amo Y está durmiendo separado Y que la mujer que a mí me gusta A mí es mentira Díganle a alguien Alaba o a algo Dios Entonces yo quiero que tú sepas Que cuando tú decidiste transicionar Los enemigos de la visión Se van a activar Que cuando tú decidiste conectarte Habrá un grupo que va a tratar de desconectarte Y tú tienes que tener la capacidad Y la disposición De cambiar No para impresionar Sino para cumplir con lo que Dios te dijo Que tenías que hacer Y yo le voy a decir algo No es fácil soltar un patrón de conducta Hola No es fácil Dejar de decir Yo soy así No es fácil No es fácil dejar de traer en la casa No, yo no te vine a hablar de ropa Yo te vine a hablar de este Ese problema es tuyo Dios no me llamó a hablar de ropa Dios me llamó a predicarle a la sangre No es fácil Y no es fácil Cuando tú tienes 40 años Y tú vienes de una casa Donde todo el mundo es malcriado Y aquí en el evangelio Tú eres líder Pero tú eres malcriado Siento que estoy viviendo A los líderes que tienen de traer en la iglesia Pero eso es para nuestros niños No es fácil No es fácil Tener que callarte la boca Dejar de pelear tanto No es fácil Dejar de atrayar la puerta No es fácil Dejar de insultar a la vecina Porque te pone la basura Frente a la puerta No es fácil Dejar de decirle Voy a comer cinco minutos Para que ella sepa quién soy yo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es la cosa Yo digo la cosa Yo digo la cosa Yo digo la cosa Que va a pasar No es fácil Hay prójimos que me la ponen difícil Díganle, díganle No es fácil No es fácil Y aquí yo quiero Pararme dos minutos Yo tuve que transicionar No es ropa De mente y de conducta Porque al igual que usted Que tiene su apariencia de santo Yo mandaba a cualquiera para allá Yo era de la que veía a la gente en la calle Y no la saludaba Dile a alguien Que están hablando Brinca ahora Que están hablando Aplaudí ahora Que están hablando Y se va a levantar talento Mi madre bella Amada del Señor Que el adversario Me tenía engañada Con los dones Con el talento Y como yo canto Y como yo danzo Y como yo digo Santo, santo, santo Y como yo soy La mano derecha De mi pastora Y como yo soy Diaconisa de la iglesia Usted se lo puede decir Un día Dios me dijo Si te mueres No vas a mi presencia Me estaba preparando Para predicar Porque yo era la sierva Pero mi nombre No estaba inscrito Y yo de que me veía Me aplaudía Pero mi conducta Estaba divorciada De mi llamado Bueno Haciendo que te he perdido Gente una noche Hasta que me encontré Con él Y me dijo Tu corazón sucio No me sirve para nada Tu corazón lleno de raíz De amargura No me sirve para nada Dígale a su vecina Que está a su lado Aunque tú no alabes Tú sabes que papi Te está hablando Dile tú sabes Que papi Te está hablando Y el señor me dijo Aquí lo que vale Agüita Es el fruto Y cuando yo leía Ama a tus enemigos Yo cerraba la bíblia Porque hay porción Y que usted no la quiere leer Porque lo corta Y esa a mí me cortaba Yo decía Como amar a mis enemigos Y el señor me dijo Necesitas transicionar Y tú necesitas Que el hijo de Dios Se entró en tu corazón Porque puedes terminar Que muchos se salgan Con tu mensaje Y que tú te pierdas Dios quiere que tú transiciones Y que produzcas cambio Que la gente vea Que hay alguien diferente Que la gente vea Que hay alguien Que ha cambiado Porque Dios lo transformó Que puedas vivir En la libertad Que Dios da Pero sin libertinaje ¿Cuál es el problema? Que es más fácil Vivir como yo quiero Para que todo el mundo Me aplauda Porque Transicionar Eso hará que dos o tres Se enojen Eso hará que dos o tres Porque cuando tú transicionas Tú le dices a la gente Viniste a vivir café aquí Pero La azúcar del café No es el factor Y cuando tú Comienzas a transicionar La gente te va a decir Santo, Roma Porque tú le vas a decir En esta casa No se critica En esta casa No se habla mal De nadie Y tú vas a comenzar A decirle a gente Por favor Yo quiero mi salvación Yo no sé No me llame Para hablarme mal De nadie Ahí la gente Te va a ver Como extraña Y es verdad Que eres extraña Porque te pareces A tu padre Aleluya Aleluya Yo no sé Qué tipo de mensaje Usted esperaba Para el mejor mensaje Que Dios trajo Hoy en esta noche Tienes que cambiar Dígale a alguien Tienes que cambiar Soltar tu posición Y convertirte En lo que Dios Dijo que tú eres Pastor Aquí hay gente Que no necesita Más profecía Usted No necesita Más profecía Usted Tiene que caminar En la profecía Que se le dio Yo no sé Si usted se atreve A hacer un acto profético Y decirle A su vecino Que está a su lado Dame espacio Que voy a caminar En la palabra profética Que voy a caminar En la palabra profética Me quedan las naciones Se va a convertir Mi mamá Se va a convertir Mi papá Que voy a graduar En el dinero Voy a ser licenciada Voy a ser la abogada De la familia Voy a vender Mi propio negocio Porque salió De la boca de Dios Seré un predicador Unido Seré una profetisa Unida Seré una lanzola Unida Porque la boca de Dios Alguien quiere que decir La boca de Dios Lo dijo La boca de Dios Lo dijo Vamos Digan La boca de Dios Lo dijo La boca de Dios Lo dijo sácame la bataba sába oh, dale un corazón y dile, no me alejas con el Espíritu Santo Él te está hablando ay, yo siento esta palabra gruesa para alguien oh, rabasá, vaquima no ignore la voz del Espíritu no ignore los sueños, Dios te dice hoy no ignore las misiones que te estoy cambiando tú no ves que te estoy inquietando de noche oh, rabasá voy a hablar con un grupo específico aquí rabasá, vaquima rdk, manzui, canai y mamasota gente que tiene el sueño de Dios gente que tiene el sueño divino gente que le están pagando el precio a Dios gente que están llorando por Dios gente que están de silicio gente que están en el piso gente que están en ayudo gente que tienen oración prepárate, que viene tu promoción prepárate, que viene tu promoción prepárate, gracia que viene tu promoción alguien que vive viene mi promoción el Espíritu Santo me está mostrando hay una hermana que tiene un hijo y ese hijo juega en la pelota y el Espíritu Santo de Dios te dice voy a hacer el trabajo en su hombro y voy a hacer el trabajo en su brazo dice el Espíritu de Dios abriré la puerta en la pelota y la firma que no se dio el año pasado mi ángel pondrá gracia estoy viendo un golo que viene a Villahermosa estoy viendo un golo de pelota que viene a Villahermosa yo no necesito que usted lo crea yo solamente estoy hablando con la madre pero yo tengo problemas con la gente que no celebra victoria ajena yo tengo problemas con la gente que no celebra victoria ajena Dios me está acelerando porque el movimiento y aceleramiento no es lo mismo hay gente que se mueve pero no acelera y usted tiene que decirle te voy a dejar atrás muévete usted no ve discutiendo con gente como que lo ponen mal a usted ¿verdad que sí? ¿Usted no ha visto ese tipo de gente? y usted tiene que decirle y usted tiene que decirle óyeme cuando tú saliste conmigo para andar a la paz conmigo o tú te vas a quedar atrás en la paz y oye lo que te voy a decir muchachito desde la camisa de cuadro usted es de gris sobre ti hay una palabra gravitacional y desde que estabas en el vientre de tu madre el diablo hizo de todo para que tú no nacieras y le dije no sé hacerlo algo bueno sí dice el Espíritu de Dios lo que voy a hacer contigo lo que voy a hacer en tu casa lo que voy a hacer todo eso que viste y lo que voy a hacer es que no se le dices hay un profeta dentro de ti hay un profeta dentro de ti hay un profeta dentro de ti lo que voy a hacer 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 Si los brujos no pudieron cuando estaban pequeños, mucho menos los van a poner ahora que están grandes. Que tienen todo lo que quieran, que hagan todo lo que quieran. Nadie puede con Dios. Dios no tiene rival. Mira, Dios no tiene rival. Mira, Dios no tiene rival. Mira, Dios no ha confundido a ese enemigo de la casa. Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Amén. 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 Esto no. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Yo no sé, yo no sé, pero hay gente que son hijos, que son los demás que se están gozando en esta noche. Tú no le pones gozadas, no hay que rilla. Hay gente que se seca porque en su iglesia no lo dejan profetizar. Tiene ese orgullo en que profetice, en que cante, en que me dice, en que se levante. No hay quien quiera la vida Dios aquí. ¡Vamos! Díselo. 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 Y nada más o menos en mi vida Y nada más o menos en mi vida que hay un viaje después de este evento dice el señor te has enamorado tanto de la casa que te entregué y a veces no quieres ni viajar más años y yo puedo dar una fundación porque hay gente de allá que va a venir a invertir aquí y el señor le va a regalar una guagua a la iglesia el señor le va a regalar una guagua a la iglesia comenzarán con 15 pasajeros luego que traen de 30 pasajeros y vamos a tener una de 60 pasajeros porque dice el señor te levantaré para que levante iglesia tú tienes tres parejas en la iglesia que son pastores son pastores, son pastores, son pastores y los vas a enviar a pastorear y ellos están ahí son pastores, son pastores, son pastores 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 No, papá, no mi pastor, nosotros queremos pastorear, nosotros no vamos a quedar aquí en la iglesia, ayudarlos. Hay uno que no es profeta, ¿a qué profeta es la mujer? Una profeta fina, y yo veo que esa gente Dios le regala una llave, Dios le regala una llave, en una casa grande, 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 lo manteno a tu casa, yo muitas en una casa, yo mourn la casa, yo magnan una casa, yo magnan una cosa, y yo magnan una Dice Dios, dice Dios, te sobrará, mira, te sobrará todo, mira, ropa, zapato, perfume, crema, pantera, mira, los niños, tus hijos, todos tendrán su habitación, dice el Señor, porque la que era desamparada, y dice el Señor, los que hablaron, la música más poquito, los que hablaron de la unión tuya y de Él, los que no aprobaron tu relación con Él, van a tener que ver que yo fui el Dios, tú eres una profeta, tú eres una profeta, que ven los demonios, tienes una unción de liberación, y cuando tú intercedes, cambia la atmósfera, la atmósfera, Zendacuma, Lima, Queen, Suica, dice el Señor, hoy te pongo el dinero que necesitas. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! en tu vida. Yo veo que tú yo veo que tú llevas la carga de tu casa. Pero hoy vas a decir como dijo el saldista y las cuerdas se me cayeron. En lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nada se perderá en tu casa. Me concedo. ¡Aleluya! 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 ¡É amazada, prima! ¡Misen, al aire! ¡No consiten comida! ¡No consiten ropa! ¡No consiten ropa! y la democracia de poder. Están en el día 39 del deseo. Dice Dios, ya no le voy a dar maná. Ahora le voy a dar para que lo puedan cocinar ustedes y comerse. Y aquellos que se han burlado del proceso por causa del llamado que tienen, sabrán que yo soy el Dios que escribo derecho en línea torcida. Que yo soy el Dios que proveo, que pago deuda y que me meto en el banco. A mí me dice que es su misericordia. Te vi debajo del enebro. Te vi cuando ya no había salida y te rescaté. Ellos no pueden entender el amor que tú me tienes porque ellos no saben todo lo que tú me agradeces. Me amas más que a tu vida y no me quieres fallar ni siquiera con la mente. Estás como Isaac cavando pozo. Y dice el Señor, no importa que ellos se quieran adueñar de lo que te pertenece a ti. Al final de la jornada van a tener que hacer alianza contigo porque lo que tiene tu nombre nadie te lo quita. Te desea aplausos al Señor. Llega conmigo, llegó a la hora de transicionar. Diga, no derropa sino de mentalidad. De desamplazo a Cristian. Le mando a la hora de la gracia para que te haya llamado. No, 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 no.